¿Qué es el cambio climático? ¿En eso cómo trabajan? Primero una delegación, los debates, después se exponen. Claro, lo primero que hacemos es capacitar el curso con los tópicos que dimos, explicándoles más o menos qué tienen que hacer, qué postura tienen que tomar. Después cuando entramos acá, el primer día se hace una votación de agenda que es donde se ve si primero hablamos tópico A, tópico B y cuál queda en qué lugar y así se va dando. Bien, bien. En tu caso, Jeremías, ustedes trabajan desde adentro, tomando una posición que sería la del país que estás representando. Claro, nosotros tenemos que buscar la posición que ese país tiene en la actualidad o del tiempo en que se trate y de ahí tenemos que ir buscando y ampliando información y tenemos que poner y defender ese país a toda costa. Nosotros defendemos ese país como si fuese nuestro. Para eso me imagino que también hay un momento de estudio, de investigación. Sí, más vale. Cuando se realizan los discursos hay que investigar, hay que estudiar mucho, buscar mucha información y ver ese país porque hay situaciones que se dan. Entonces hay que entenderla y ver ese país cómo la tomó. ¿Te sentís representado con la posición rusa o no, en lo personal? En mi caso no, porque Rusia tiene una posición muy firme en cuanto a sus derechos humanos y todo lo demás, que no es lo mismo que Argentina. Entonces es difícil de defender, pero tiene como características que lo defienden solo de por sí. Claro, argumentos propios. Argumentos propios, claro. El país ya tiene argumentos propios que lo defienden de por sí. Bien. ¿Te es difícil hablar en público, ponerte a escribir lo que leen, los discursos que dan en la asamblea? No, en mi caso no. Me he desempeñado bien, he hecho muchas que se llaman interpelaciones, que son como preguntas a las otras delegaciones respecto a su discurso. En la realización de discurso bastante bien, todo lo demás, no hubo problema. Yo creo que en casi ninguna delegación no hubo problema porque es como de que no es difícil, sino lo más complicado capaz que es defender, pero cuando ya te metes en el papel quedas de 10 y todo.